Cien Indecisos Qué bueno volver a reunirnos para debatir sobre política y sobre contingencia, sobre actualidad. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Así lo saludamos en esta tercera temporada de Cien Indecisos porque tenemos nuevo día, nuevo horario, más temprano, pero con la misma convicción de un debate necesario. Así que primero partimos con el aplauso del público que está con nosotros en vivo a esta hora. Por las pantallas de Mega, por toda nuestra plataforma y eso incluye también a nuestra querida Radio Infinita e Infinita.cl que transmite también en conjunto este programa. Cien Indecisos en su tercera temporada. Por supuesto que vamos a debatir sobre constitución. Cifra de Indecisos es alta. La encuesta CEP decía 62%. CADEM se mueve en torno al 19%. Bueno, lo que hemos hecho es que precisamente a partir del panel de encuestas de CADEM tenemos aquí 100 Indecisos, los que están en el público, que corresponden a distintas comunas de la región metropolitana y aquí están acompañándonos en los estudios de Mega. Pero también tenemos en nuestras pantallas desde la zona norte en distintas regiones. Pueden saludar a los que están en el norte en estos momentos ahí en pantalla. Los estamos viendo también. Y por cierto, los que nos acompañan desde distintos lugares de la zona sur. Los estamos viendo en pantalla. Bienvenidas y bienvenidos también a ustedes por acompañarnos. Vamos a interpelar como siempre. Vamos a debatir. Y para eso, nuestro equipo de interpeladores, a quienes me voy a acercar para saludarlos en esta primera oportunidad, en esta nueva temporada, mi querida compañera por partida doble en Mega Noticias Prime y en Radio Infinita, Andrea Aristi. ¿Y cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente acá. Muy bien. Pues también nos acompaña José Antonio NM, conductor de mucho gusto y también del Déjate Caer en Radio Infinita. José. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo nos pasa? Y mi compañera de todas las mañanas durante tantos años, Connie Stilisich en Radio Infinita. Connie, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida de vuelta también aquí al programa. Aquí vamos a tener a nuestros interpeladores, por supuesto, participando y para generar debate con los distintos invitados a quienes ya voy a invitar. Primero, les quiero recordar, porque van a ver ahí en pantalla, de hecho, ahí aparece el código QR, con su celular a punta y le permite descargar el borrador de texto constitucional, bien útil para seguir el debate que hay aquí, si es que además tiene el borrador en el celular. Y con el hashtag, si el indeciso, por supuesto, puede comentar en distintas redes sociales. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar en el debate, en esta oportunidad, representando al equipo del A Favor. Están con nosotros Natalia González, abogada y ex miembro de la Comisión de Expertos. Natalia, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá en un tema que nos importa a todos. Y también Jimena Rincón, senador y presidente de Demócratas. Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias, Juan Antonio. Y a todos los que nos están acompañando, Norte, Sur y la Región Metropolitana. Partimos péspedos, nos llamamos Juan Manuel, ¿cómo dice Juan Antonio? Oiga, el enredo entre Juan Manuel, José Antonio... José Antonio, sí, comprensible, no se preocupe, pero suele pasar. Nos acompaña Antonia Rivas, abogada y ex miembro de la Comisión de Expertos, representando al equipo de Encontra. Antonia, bienvenida, buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias y gracias por la invitación. Y Francisco Vidal, exministro del Interior, exministro de Defensa, ex vocero Francisco también por el Encontra, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes ciudadanos. Bueno, nosotros como es tradicional en el programa, antes de partir, hacemos un sorteo para ver quién parte con la línea argumental. Tiene dos minutos para eso, entregando sus puntos de vista y tratar de convencer al público. Y en el sorteo, el equipo Encontra es el que en esta oportunidad comienza, abre los fuegos, entregando en dos minutos, a partir de ahora, sus argumentos. Hola. Donde quiera. Soy Antonia Rivas, soy abogada, doctora en Antropología, profesora universitaria y exintegrante de la comisión experta. Hoy, nada me hubiera gustado más que estar aquí frente a ustedes y decirles que llamar a probar un texto transversal, de consenso, un texto que nos convenciera a todos. Pero lamentablemente, este texto lo escribieron unos pocos, paró unos pocos, y es un texto que perjudica a Chile. Es un texto que no nos hace bien, que nos divide. Les van a decir ahora que el 17 de diciembre es un plebiscito contra el gobierno. Y eso no es cierto. Lo que se plebiscita el 17 de diciembre es el texto que escribió Republicanos con sus amigos para ofrecerle a Chile. Es un texto lleno de letras chicas, es un texto que tiene titulares, que los vamos a ver ahora, que los van a repetir, huyan otra vez, pero son titulares populistas, son titulares falsos. Es un texto que además nos invita y nos divide. Y es un texto que perjudica a Chile, porque es un texto que tiene estos grandes titulares, pero que cuando uno le mira con la lupa, ve lo que quiere decir, porque lo escribieron para unos pocos y solo para unos pocos. Yo quiero invitarlos a votar en contra, quiero invitarlos a conocer que esta propuesta es peor, es peor que la constitución que tenemos hoy día, es peor. Y este sector que escribió esta propuesta está repitiendo los errores del proceso anterior. Hicieron lo mismo, no aprendieron nada. Este es un texto que no reconoce los derechos de los niños, que nos expone como mujeres, que no va a permitir que las municipalidades o el Estado combata eficazmente la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia. Yo represento aquí a un grupo transversal, que estamos por el en contra, y esto no es de izquierda y de derecha, esto es por Chile, esto es por querer a Chile y por hacer las cosas bien y ser amiantes. Muchas gracias. Muy bien, pues justo prácticamente en los dos minutos el equipo en contra entrega su argumento. Tiene a partir de ahora dos minutos el equipo a favor. Hola, ¿cómo están? Me acerco a ustedes porque ustedes son los que mañana lunes se levantan a trabajar temprano. Ustedes son los que levantan a nuestro país, ustedes son los que se sacan la mugre por llegar a fin de mes, ustedes son los que quieren sacar a sus familias adelante. Yo me pregunto a veces si ustedes sienten que están mejor o peor que en el año 2019, ese año en que estalló la violencia, el año en que estalló la incertidumbre. Yo no los conozco, pero ¿saben qué? Conozco las cifras, conozco los datos, y lo que me muestran es que estamos todos peor, todos los chilenos lamentablemente estamos peor, hemos retrocedido. Las consecuencias de la violencia las vivimos hasta hoy. ¿Saben cuál es la proyección de crecimiento económico para Chile, de oportunidades para Chile para este año? 0%, 0%, crecimiento nulo. Mientras tanto la región latinoamericana, que nunca ha sido ninguna maravilla en materia de crecimiento, va a crecer a un 2,3%. Eso le preocupa a las mujeres de 45 años, a las menores también. También le preocupa a los más vulnerables. Y es evidente que les preocupe. ¿Y sabe por qué les preocupa? Porque hoy día el desempleo está en un 8,9%, 900.000 personas sin poder emplearse en Chile. Nos preocupa también porque el 90% de los chilenos percibe que la seguridad pública está por el suelo, por el suelo. 5 puntos, 5 puntos. Aumentó la tasa de victimización de haber sido víctima de un delito. Basta, estamos mal. ¿Qué es lo que nos dice hoy día el gobierno o las autoridades de turno? Nos dicen que es culpa del gobierno anterior. Nos dicen que es culpa de la situación internacional. Nos dicen que es culpa de los medios, fíjese, que informan mal. Bueno, ¿sabe qué? Llegó la hora de decir basta. Llegó la hora de exigirle a nuestras autoridades con esta nueva propuesta constitucional, a estas autoridades y a las que vengan en el futuro, que sintonicen con las necesidades de ustedes, del Chile real. Por eso es que yo voy a votar a favor. Les voy a dejar aquí los datos que les mencioné, para que los puedan circular, para que los puedan ver. Vamos a favor por sus intereses, por los intereses de ustedes, por la ciudadanía, que no nos vengan a vender pomadas de último segundo antes de la campaña. Vamos por el a favor, que aquí, en este texto constitucional, vienen recogidas sus preocupaciones. Tiempo. Muchísimas gracias. Ahí están las presentaciones del equipo a favor, del equipo en contra. Abren recién con sus argumentos. Ahora vamos a ver cómo, frente a las preguntas de los interpeladores y del público también, y en el poco cruzado, van respondiendo frente a las temáticas que se vayan a presentar. Llega el momento de la votación, para saber más o menos por dónde se inclina el público, hasta ahora, frente a este debate que ha generado, sabemos, hartos indecisos, y que, por supuesto, los tenemos aquí representados también. Así es que yo invito, a partir de ahora, a que cada uno de ustedes tome sus dispositivos. Ellos tienen una aplicación que les permite votar y definirse si están, hasta ahora, más hacia el a favor o más hacia el en contra. Lo hacen quienes están en la región metropolitana, los que están en la zona norte del país, los que están también en el sur. Son 100 indecisos en total. Les propongo que hagamos la primera pausa. Vamos a esa pausa. Volvemos, reflejamos los resultados y nos largamos con el debate. Estamos de regreso y dejamos al público a los 100 indecisos votando, después de escuchar los argumentos de los equipos a favor y en contra, para saber inicialmente, antes del debate, hacia cuál de las dos posturas se inclina. Ya tenemos la votación, la vamos a reflejar en pantalla a partir de ahora. Tenemos un 42% a favor, un 58% en contra. Y es la votación preliminar. Ya vamos a tener la votación luego del debate. A partir de aquí viene el desafío. Para los en contra, abrochar ese resultado, incluso incrementarlo. Los a favor, por supuesto, tratar de revertirlo con los argumentos. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo se da el debate. Y el debate se genera fundamentalmente con preguntas del público. Exijo una explicación. Me acerco hacia la pantalla de la zona norte. En Antofagasta está María Ángela Viloria, que tiene preguntas del público. Así es que a ella la saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. En mi caso, viviendo acá en el norte, se ve el ingreso de muchas familias por el paso fronterizo con niños. Y me surge la duda, ¿qué va a primar en el caso de la expulsión inmediata? ¿Los derechos humanos o lo que establezca la nueva constitución? Primero veamos qué es lo que establece. Gracias, vamos a responderte de inmediato. Pregunta desde Antofagasta. ¿Qué es lo que establece el borrador constitucional? Lo revisamos, mire. En el artículo 16, inciso 4, la propuesta regula el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Más adelante, afirma que se dejará la ley el establecer los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados. Respuesta para la pregunta que viene de Antofagasta. La empieza a entregar al equipo en contra. Dos minutos a partir de ahora. Dale. Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque nos cambia del paradigma que estamos viendo de esta migración descontrolada como todos los migrantes criminales. Pero interesante además pensar porque así como Natalia no habló de la constitución, ¿se fijaron? No habló de la constitución, no habló del gobierno, de la delincuencia, de las cosas, no de la constitución. Esta constitución es pura letra chica. ¿Qué significa en el menor tiempo posible? Nadie sabe. Le preguntaron al consejero Silva, al profe Silva, ¿cómo lo iban a implementar? No tenía idea. Dijo que no sabía. Esto es letra chica. Es lo mismo que tenemos en la ley y no hay ninguna posibilidad de que sea realmente implementado. Yo agrego que efectivamente tenemos un problema. Les voy a dar un dato. Hace 12 años atrás, o 13, los migrantes eran 200 mil. Hoy día son, los registrados, 1 millón 700 mil. ¡Halculen! El salto. Ahora, la migración legal fue muy bienvenida. El problema que tenemos hoy día es la migración ilegal, que además ha importado los ilegales a algún tipo de delitos nuevos en Chile, que no conocíamos, el sicariato, el secuestro con extorsión, estos cadáveres que aparecen en la cabeza en San Diego, el pie en Avenida Mata. En consecuencia, lo que hay que hacer, y que esto no lo resuelve porque es una fantasía, es aumentar el control de la frontera. Hoy día está el ejército en la zona norte, dice el texto que yo nunca lo he entendido, se los digo de verdad, ¿para qué crear una policía fronteriza si Carabineros hace esa pega? Hay una escuela de formación policial en Ovalle, yo la conocí, como me he dicho en el interior. Si hay que reforzar la frontera con Carabineros, aumentemos los Carabineros. Pero ¿para qué inventar una policía fronteriza nueva? Es como la gendarmería argentina, ustedes saben que en Argentina hay una gendarmería solo en la frontera. Yo prefiero que Carabineros se fortalezca, más presupuesto, más personal, y cuide nuestra frontera para evitar el paso ilegal. Tiempo para el equipo en contra, dos minutos para responderle a Adriángela, el equipo a favor. Hola Adriángela, muy importante tu pregunta. Lo primero a aclarar acá es que los chilenos abrazan la migración legal, abrazan a los migrantes que vienen a contribuir a nuestro país, que vienen buscando libertad, esa libertad que les niega a su país de origen y que esta propuesta constitucional les asegura. ¿De qué se hace cargo esta propuesta constitucional? De la inmigración ilegal, ilegal. ¿Sabes cuántos niños hoy día están entrando ilegalmente por la frontera a nuestro país? 8.000 niños, 8.000 niños. ¿No nos preocupa el tráfico de menores? Bueno, fíjense que esta propuesta constitucional se preocupa de la inmigración ilegal. Primero establece que tiene que hacerse con respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. Por cierto, son personas que vienen de situaciones difíciles. En segundo lugar, se preocupa de los niños. Esta constitución por primera vez establece y protege el interés superior de los niños. Es más, establece obligaciones para el Estado y para la familia. La familia tiene el deber de cuidado y el Estado ofrece mecanismos de apoyo y acompañamiento a los niños, a la maternidad, a la crianza. Se dice además que se protege a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico. Todo esto de conformidad a la ley. ¿Sabes lo que pasa hoy día? Es que hoy día el gobierno no ha controlado la inmigración ilegal. ¿Sabes cuántos inmigrantes ilegales entraban a Chile en el año 2019? 8.000. Esa cifra se multiplicó por 10. Hoy día son más de 80.000 los inmigrantes ilegales. ¿Y a qué va a obligar esta propuesta? Es a la expulsión, en el menor tiempo posible, pero de los inmigrantes ilegales. ¿Y a qué obliga eso? Obliga, por ejemplo, a que el presidente revoque una resolución que tomó en abril, apenas asumió. Y que lo que no permite es que reconduzcamos a los inmigrantes ilegales a través de Bolivia. ¿Y sabe por dónde más entran los inmigrantes ilegales? Son a través de Bolivia. Venimos también creando una policía fronteriza. Usted dice que es inútil. Mira que hay un proyecto, un proyecto de los diputados Mirosevic, entre otros, del gobierno que ellos representan, pidiendo el año pasado al gobierno que creara una policía fronteriza. Se los voy a dejar para que lo puedan ver. Esto no es un invento nuestro. Los diputados lo vienen pidiendo hace tiempo. Muy bien, muchas gracias, Natalia. A tiempo también. Ya vamos a ir al debate, tranquilo, Francisco, tranquilo. Ya vamos a ir al debate y al fuego cruzado. Porque llega el momento de la interpelación. Interpelación. Y comienza la interpelación con Eastivisich, Connie. A Juan Manuel, a Francisco y a Antonia, hagámonos cargo del problema. Pero quiero partir preguntándole a Antonia. El comité experto que usted integró aprobó el derecho a la seguridad individual, ¿verdad? Y además también se hizo cargo del tema migratorio, poniendo el que la ley tiene que regular el ingreso, la estadía, la residencia, el ingreso a los extranjeros en territorio nacional. Y fue el consejo el que agregó el tema de la expulsión en el menor tiempo posible. ¿No cree usted, Antonia, que para garantizar el derecho a la seguridad se hace necesario, dado que tenemos un problema, como reconoce Francisco, se hace necesario mandatar a la autoridad constitucionalmente respecto de qué hacer con el ingreso o la expulsión, más allá del tiempo, si es posible o no? Absolutamente, yo conozco mucho este tema, lo he estudiado, lo he trabajado, es más, solo para contestarle a Natalia, porque es interesante, la policía fronteriza... No, pero contésteme... Bueno, déjeme contarle, yo creo que es fundamental, ¿verdad? Yo creo que es fundamental, lo que yo no entiendo es este en el menor tiempo posible. ¿Pero es un problema de duración, es un problema del tiempo o es un problema con la expulsión? No, es un problema que uno en la Constitución, yo creo que hay que impulsar, hay tres proyectos de ley actualmente en trámite respecto a la expulsión. ¿Cuál es el problema con la expulsión? Para que la ciudadanía entienda que la expulsión es un trámite muy difícil de llevar a cabo. Hay dos tipos de expulsiones, además, hay expulsiones administrativas y expulsiones judiciales, es el proyecto medio que las confunde, ¿verdad? No le queda muy claro cuándo hablamos de administrativa y cuándo hablamos de judiciales, son dos cosas distintas, las personas que entran irregularmente y las personas que cometen un delito. Y ojo, ¿sólo por qué lo digo? Porque este menor tiempo posible, y esto lo dijo la derecha hace un par de meses cuando tramitábamos el proyecto de expulsiones judiciales, ¿qué pasa? ¿Vamos a dejar a las personas en la frontera y ahí quedan? O sea, lo que tenemos que hacer es fortalecer el control de las fronteras. Ya, pero ¿importa que constitucionalmente la autoría de turno esté obligada a resolver esta situación y expulsar? Es que ya está obligada, está obligada constitucionalmente. Bueno, pero tenemos una realidad que no se concreta, hoy día tenemos un problema como lo reconoce Francisco. Absolutamente. Y aprovecho de preguntarle a Francisco entonces, usted dijo que en la medida que la izquierda no enfrentara el tema de la migración, sin el buenismo eterno, frase suya, ¿verdad? No se iba a llegar a ninguna parte. Y el diputado Tomás de Armentería el otro día reconoció que tuvieron ellos como sector romantizada la migración. Pero ahora, dijo, nos damos cuenta de que tiene que ser ordenada y responsable. La pregunta es bien directa. ¿Cuánta responsabilidad le atribuye usted, Francisco Vidal, a esa romantización o a ese buenismo de la situación hoy día? Solamente para citar, la última encuesta nacional, la ENUSC, dice que la percepción de inseguridad en el país está en el 90,6%, la mayor en la historia. Muy simple. Yo creo que cometimos un error. Yo hablo por mí, ¿eh? Yo creo que el gobierno de Bachelet II, el gobierno de Piñera y el gobierno del presidente Budi, hubo una especie como de el asilo contra la opresión. Y como las primeras oleadas de migrantes fueron efectivamente un aporte, mi opinión es que no tuvimos la decisión de decir basta. Ya, y usted reconoce que hoy día entonces hay una relación entre migración y aumento de los delitos violentos con armas de fuego y que la autoridad reconoce que están relacionados directamente con migración y que además comienza a operar también o a permear los modos de delinquir de los chilenos. Eso es claro. Los indicadores te dicen, incluso en la zona norte, la tasa de presos en cárceles de origen extranjero es mucho mayor que en la zona sur. Las víctimas hoy día extranjeras han aumentado como consecuencia directa. Entonces, ¿por qué no hacerse cargo constitucionalmente de ese tema en particular? ¿Por qué oponerse a eso? Porque yo creo que la propuesta que está en el texto es una propuesta de campaña, porque le dice a la gente que está desesperada en muchas partes por los migrantes ilegales, nos vamos a echar en cinco minutos. Pero eso no tiene carne, no tiene materialidad. Yo prefiero lo que se hace. Infraestructura crítica en la zona norte. Pero lo que hace no está resultando, Francisco. ¿Cómo que no? Y hay una demanda y un requerimiento de la ciudadanía por esto. Espérate un poquito, buscó. La ciudadanía considera el 84% se inclina por el cierre total de frontera. ¿Usted se matía la frontera? Está bien, está bien. Lo que te quiero decir es que desde que se instaló el ejército en el norte, en información oficial del jefe de la defensa, ha disminuido la migración ilegal en casi un 40%. En Colchane, pero se están entrando por el otro lado. Bueno, pero ¿qué es lo que haría yo? Es de ver lo gruyo. Antonio, es que... Si esto está funcionando, aumento la dotación para que no se me pasen por el lado. Solo para explicarles una cosa que hace esta propuesta respecto a la policía fronteriza y por qué está tan mal escrita esta propuesta y está tan mal hecha. Está en un artículo transitorio, en un artículo transitorio, o sea, los de al final. No dice que tiene monopolio del uso de la fuerza. O sea, estamos creando una policía fronteriza que no puede usar armas, imagínense. No dice que es parte de la policía. ¿Y saben por qué eso? Porque la derecha no pudo ponerse de acuerdo si esta policía fronteriza dependía de las fuerzas armadas o dependía de carabineros. Con eso, y lo digo, lo trabajé expresamente, presenté una propuesta escrita, con dotación, con todo, para que lo consideráramos y me dijeron que no porque no podían ponerse de acuerdo. ¿Cómo debiera la constitución hacerse cargo de la relación que la propia ciudadanía está haciendo, además, también, entre el tema migratorio y el aumento de la criminalidad? Las constituciones, perdón, no son varitas mágicas, ¿verdad? Lo que necesitamos aquí son posibilidades que tenga el Estado de implementar y llevar adelante herramientas que les permita controlar, no solo la migración, la migración irregular, el narcotráfico, la delincuencia. Esta propuesta tiene un problema tan grave que disminuye la capacidad de aplicar sanciones que tiene el Estado. Ya, pero hoy día el gobierno también tendrá un problema grave. Sí, pero ahora estaríamos con un problema peor. De acuerdo, pero no estamos expulsando a los migrantes irregulares de la forma en que ni siquiera probablemente el gobierno quiere. ¿Por qué? Después. Tiempo. Lo vamos a recoger para el fuego cruzado. No, para el fuego cruzado, Francisco, ahí lo vamos a recoger y lo vamos a volver a presentar como parte del debate. Porque todavía nos queda otra interpelación más o menos sobre este mismo tema. ¿Este es un temazo? Interpelación. Y le corresponde la interpelación ahora a José Antonio Nero. Ya, supongamos que el mago de Oz con su varita logra que el mandato constitucional de expulsar personas en situación irregular se cumple en el menor tiempo posible, que sepamos qué es. ¿Ustedes creen que Chile sería un país más seguro? Bueno, voy a contestar yo que no he hablado hasta ahora. A ver, todos vieron las noticias estos días, ¿no? Y vieron cómo Perú decretó la expulsión inmediata de los migrantes ilegales o irregulares y de aquellos que han cometido algún tipo de delito. Bueno, eso mismo establece la propuesta constitucional hoy día en el texto que vamos a plebiscitar. Y sí establece la diferencia de las expulsiones judiciales y administrativas. Y habla además de aquellos que ingresen por pasos, ¿no es cierto?, no habilitados. Pero esa figura hace de Chile un país más seguro. Yo creo que hoy día, con el texto que tenemos, no están las herramientas para quien gobierna para tener un mandato constitucional en la materia y estamos sometidos a que quieran o no quieran. Pero hay una relación entre el ingreso irregular y la seguridad del orden público. Hay una relación completa, completa. Y todas las cifras ya las ha dado la CONI, no voy a usar el tiempo en eso, las dicen, lo dijo Natalia al inicio. Y por eso, en la norma permanente, que es la crítica que se hace, ¿no es cierto?, se entrega a las fuerzas de orden y seguridad el tema y se dice que las Fuerzas Armadas tienen que colaborar. Y se agrega en el artículo transitorio esta policía fronteriza, porque es justamente para evitar el debate incansable de poner en el texto todas las cosas y se le entrega al parlamento. Pero Jimena, ¿usted cree que los capos de la droga cruzan la frontera como espalda mojada? Porque si estamos en un país, perdón, las cosas son así, estamos en un país donde la droga entra por el puerto de San Antonio, las armas llegan por Antofagasta. O por Turúa. Los jueces liberan información del tren de Aragua, o sea, no necesariamente, y no estoy diciendo con esto ni protegiendo la irregularidad de la migración, por favor, pero no necesariamente el control o el mandato constitucional de expulsar irregulares que hace por defecto de Chile un país más seguro. No, porque no es solo la expulsión de ilegales o irregulares, sino que es también la policía fronteriza, es también una agencia contra la corrupción, es también poner control efectivo en todos los puntos que hoy día no los hay y también sanciones. Y quiero decir esto, Juan Antonio. Sí, lo escucho. Aquí hay, José Antonio, aquí hay un tema que se ha repetido muchas veces, y hoy día quien delinque, quien es parte, no es cierto, de la corrupción, quien no respeta las reglas, puede salir absolutamente incolumé, incluso puede postularse a cargo de elección popular. Y esta propuesta trae además la muerte cívica. ¿Eso no tiene que ver con la inmigración irregular? No, tiene que ver con que efectivamente se cumpla la ley y se respete la ley, y entonces es un conjunto de instituciones. Sí, pero perdón, esta propuesta no considera el secreto bancario, por ejemplo, que es un elemento clave para poder perseguir el crimen organizado. No lo considera la constitución del 80, ni tampoco se hace en cargo de ella en este texto. Pero sí hay una institucionalidad contra la corrupción, y sí hay que reconocer que hoy día esa ley que impulsamos, y la impulsó el senador Walker, persigue hoy día ese tipo de delitos. Y se alegó mucho en contra de la norma, y lo que hemos vivido, no es cierto, en un caso bien connotado, estaría hoy día tratado de otra manera. Estoy tratando de entender si la bajada que se hace del artículo 16, inciso 4, digamos, es más, una suerte como de slogan florecente, vote por esta constitución porque vamos a sacar a todos los ilegales o irregulares, o efectivamente hay un indicio de que a través de ese camino se va a hacer de Chile un país más seguro. Sí, mira, ¿sabes qué? Sí lo hay. Y yo estoy de acuerdo contigo, las constituciones no son varitas mágicas, pero por Dios que son necesarias para impulsar cambios legislativos que mandata esta propuesta constitucional. ¿Tú sabes cuántos inmigrantes ha expulsado este gobierno en lo que va de su gobierno? 218 de los 88 mil ilegales, o sea, la probabilidad de uno en 500 de que te expulsen siendo ilegal. Eso es bienvenir la migración ilegal. Si es que este gobierno hubiera tenido los pantalones puestos cuando el presidente Boric era diputado, no habría podido recurrirnos siendo al tribunal constitucional para entorpecer la expulsión. Natalia, perdón, esta semana devolvieron un avión de Venezuela, Natalia, logísticamente no se puede. Con esta propuesta constitucional, el diputado Boric de la época no habría podido haber recurrido al TC para entorpecer la expulsión, porque esta propuesta mandata la expulsión en el menor tiempo posible. Pero si no hay herramientas, pero si no hay herramientas, pero si no hay herramientas, pero usted, pero esta semana, esta semana devolvieron un avión. O sea, no se puede volar por el espacio aéreo venezolano, no se puede ingresar al territorio boliviano, no hay puentes diplomáticos, no hay situación financiera. O sea, la derecha sabe que no se puede expulsar a esa cantidad de personas, aunque la acudiga la constitución. ¿Sabes lo que pasa? Es que evidentemente, si esta constitución no entra a llenar el gap de la ineptitud del gobierno de turno, ¿ya? Pero lo que sí hace es mandatar a que se hagan los cambios legales para que se proceda, para que se proceda a expulsar a los inmigrantes ilegales. ¿Y sabes, por ejemplo, qué? ¿Qué? Hoy día, por ejemplo, tenemos un problema de plazos. Las autoridades tienen cinco días desde que la notifican y decretan la expulsión para expulsar. Y resulta que esas personas pueden interponer un recurso judicial en un plazo de diez días. ¿Quién no matibilizaba los plazos? Eso se va a poder hacer solo con esta propuesta. Natalia, la idea es que el autoconductuctora lo mire, porque así se genera un diálogo también con el que está allí. Vamos a seguir con el tema. Vamos con el fuego cruzado al tiro. Fuego cruzado. Porque Francisco Vidal, para este fuego cruzado, tiene cargado un lanzallama, porque quería decirle algo a lo que estaba planteando Natalia. Dígale al tiro, dígale al tiro. No, lo que pasa es que tenemos un problema, en mi opinión, con la migración ilegal, evidente. Ya di los números. Pero tratemos de hacerlo bien. Y tratemos de hacer las cosas bien. Les voy a poner un ejemplo, porque Natalia me incentivo a esta participación. Hay 12.000 venezolanos para expulsar. ¿Ustedes saben que Maduro no los recibe? Ojo, Maduro no recibe a los gobiernos de la Fuerza Aérea de Chile, no los permite aterrizar. Y sin sacar pica, Natalia. A unos diputados de derecha le dijeron a Carolina Toad, o usted expulsa los 12.000 de aquí a diciembre, o la acuso constitucionalmente. Momentito. ¿Cuánto se expulsó el presidente Piñera en cuatro años? Dejame preguntar, Francisco, déjame preguntar. Porque efectivamente nosotros en la Radio Infinita con Connie conversamos con Rodrigo Villa, hablamos con el diputado Chalper. Y en el fondo, por ejemplo, dicen, el gobierno Piñera fueron menos de 7.000 en cuatro años. ¿Cómo se echa 12.000? Si es que efectivamente un gobierno no permite. ¿Esta constitución corregiría ese problema? ¿Y si lo corrige, cómo? Porque dice en el menor tiempo posible. Pero eso no dice nada a la práctica. Yo te voy a decir dos correcciones concretas que se tendrían que hacer si esta constitución entra en vigencia después de que la votemos a favor en diciembre. La primera, el gobierno tendría que dejar sin efecto la resolución que dictó en abril del año pasado para no poder retornar a las personas que hayan ingresado ilegalmente a través de Bolivia como país de tránsito. Porque prohibió en esa resolución dictada en abril del año pasado, apenas asumió, reconducir a esos extranjeros ilegales a través de Bolivia. ¿Y qué pasa si Bolivia no le hable la vuelta de vuelta? Porque lo que está ocurriendo es que estamos viendo aquí que Bolivia deja pasar porque no quiere que se queden en su territorio, pero cuando uno los va a reconducir, que en el fondo de una manera elegante decir que los van a echar, Bolivia dice, no, es que no son bolivianos, no tienen por qué pasar por allí. Pero excelente la pregunta. Entonces, ¿a quién nos mandata hacer la propuesta constitucional a que esto pueda ser efectivo? Pero no mandata Bolivia recibiendo. Espérame, pero dentro de lo que está dentro de nuestra jurisdicción, por supuesto que sí. Ya, pero a Javier, ya, pero... No le va a dar una orden al presidente o a la presidenta de Bolivia, pero esta constitución sí le va a dar una orden al presidente de turno chileno. ¿Y qué es lo que le va a decir? ¿Sabe qué, señor? Los cinco días parece que no son suficientes para un gobierno que no se consigue los permisos con Venezuela o con Bolivia en los cinco días. Entonces, amplíe un poco los cinco días. ¿Y sabe qué más? Crea centros, como existen en otros países, de retención. Para que los retenga ahí. Complea garantías de los derechos humanos para que no queden libres, porque aquí después de los cinco días... A la calle. ...quedan libres. Quería agregar algo sobre este punto. Sí, se fijan que Natalia habla del gobierno, del gobierno, de la situación. Y esto es lo mismo, porque aquí estábamos buscando nosotros llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo serio, transversal, decidido... ¿Que el gobierno no quiere un acuerdo en esto? ¿Puedo terminar, Natalia? Sí, decidido, serio, de escucharnos unos a los otros para encontrar las mejores soluciones para Chile. Y eso no fue posible. Y cuando les presentamos una propuesta, por ejemplo, de policía migratoria que funcionaba, o cuando hablábamos del secreto bancario, que no se aceptó, o de aceptar las denuncias anónimas, o no se aceptó, o de aceptar fiscalizar con mayor fuerza a los privados. Porque, ¿dónde está la corrupción? Ya, está bien, pero lo vamos de la migración a la corrupción. Volvamos, pero es que había que responderlo porque eso tampoco se hace cargo de la propuesta. Ya, está bien, pero si en algún momento va a aparecer ese tema más adelante en este capítulo. Entonces, de vuelta, porque ¿cuánta responsabilidad tiene este gobierno efectivamente en que tengamos la cantidad de migrantes que tenemos hoy día? Yo creo que estamos, o sea, yo no sé de este debate de qué es. Pero este debate es sobre la propuesta de constitución que escribieron que se vota el 17 de noviembre. Este gobierno tuvo representantes también en el Consejo Constitucional. Este gobierno tiene a figuras de su administración haciendo campaña por el en contra. Por eso es que uno puede hablar del gobierno también y preguntarse qué responsabilidad tiene el gobierno en el problema migratorio. Francisco. Muy simple, yo creo que cometimos, digo, perdonen, lo hago uno en general, porque no me quiero hacer responsable de otro, pero yo tengo mi opinión. No, pero es parte del sector político. Mi opinión es que fuimos demasiado manga ancha con los haitianos, acuérdense los aviones que llegaban a las 3 de la mañana. Después el presidente, o sea, hoy el presidente Piñera fue con megáfono. El mío se lo pusieron ahora en la frontera. Al puente dice que hay entre Colombia y Venezuela. Y quiere decir el presidente Piñera, vénganse para Chile. ¿No se acuerdan? Carla Rubirá dijo hasta que Chile no aguante. Y yo creo, la autocrítica que yo le hago a mi amigo es que no consideraron la experiencia comparada. Y la experiencia comparada dice lo siguiente, cuando la migración es irregular, pasa límite, la ciudadanía empieza a ser afectada. Hay efectivamente una responsabilidad, por lo tanto le entrego un argumento aquí. Ahora, una pregunta, Natalia Jimena. ¿Por qué es necesario crear una policía fronteriza y no fortalecer a carabineros que ya viene haciendo ese trabajo? A ver. Con una policía que además, queda uno en la duda, porque cuando se habla al comienzo del texto constitucional de los cuerpos policiales, se menciona una PDI a carabineros y no a esta policía fronteriza. Entonces uno queda como con la duda de, ¿existe o no existe? Entonces, ¿por qué no entregarle a carabineros realmente esa labor? La constitución mandata en la norma transitorio a que en el plazo de cinco años se legisle y se cree la policía fronteriza y la entrega regularmente, ¿no es cierto?, a carabineros y a la PDI esta labor. Y yo creo que es importante decir hoy día, porque se hace mofa del tema, que hoy día, el menor tiempo posible, lo ha dicho Natalia, es cinco días. Ya, pero no me quedó claro, ¿por qué era necesaria una policía nueva? Porque hoy día, claramente, con la frontera que tenemos y la cantidad de pasos ilegales que hay en Chile, tú necesitas... ¿Portalecer más a carabinero? ¡Uspido! No, cuidado. Hoy día, carabineros, imposible que haga la pega de resguardar toda la frontera. Lo han dicho todos. Es más, nosotros presentamos una reforma constitucional en enero para reponer el control de la frontera terrestre a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que dijo el gobierno? No, no nos interesa que esté en la agenda de seguridad. Se nos fue el tiempo en este fuego cruzado. Guarden sus ideas, porque Francisco Vidal no es necesario que le levante la mano, pero yo sé que si yo le digo, porque tenemos preguntas del público, yo sé que usted es respetuoso de lo que la gente quiere levantar también. Exigo una explicación. Exijo una explicación. Y yo me voy a acercar aquí. Muchas gracias, me he echado el micrófono, porque tengo pregunta de Edith Enríquez. Edith, póngase de pie y acérquese aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí tiene su micrófono. Y Edith ha estado ahí preparando su pregunta, estuvo ahí corrigiéndola. Así es que, Edith, por favor, pregunte. Y aquí los equipos le van a responder. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Mi pregunta... Bien cerquita el micrófono ahí. Gracias. El interés de mi pregunta se basa principalmente en mi rol de mujer, madre, abuela y ciudadana de este país. ¿Por qué se cambia el artículo al derecho a la vida? ¿Y tiene riesgo el proyecto de aborto a las tres causales? Perfecto. Vamos a responder de inmediato esa pregunta. Sería bueno que recordáramos uno de los puntos que son bien particularmente controversiales que ha generado el debate. Recordémoslo porque es lo que tiene el borrador. En el primer inciso del artículo 16, la propuesta constitucional asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer y que se prohíbe la pena de muerte. Dos minutos para responder la pregunta de Elizabeth. Elizabeth, comienza el equipo a favor. Bueno, yo fui redactora de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales como ministra de la presidenta Bachelet. Me tocó trabajar con la ministra de salud de la época y con la ministra de la mujer. Y quiero decirles a todos los que nos están escuchando que este tema no está en riesgo. Y esta es una ley vigente que lo que hace es proteger a la mujer en tres situaciones. Cuando su vida está en peligro, estando embarazada. Cuando hay inviabilidad completa del embarazo, de que llegue a término con una vida. Y tercero, cuando esa mujer fue violada. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque resulta que eso no se discute cuando se cambia el qué por el quién. Y eso sigue protegido, lo han dicho el profesor Peña. En la misma discusión del Tribunal Constitucional eso quedó resguardado. No podemos obligar a la mujer a ir más allá de lo posible. Y le tenemos que permitir y respetar su derecho a interrumpir el embarazo sin que eso signifique una sanción a ella como persona. Entonces, cuando se cuestiona esto, se olvidan de la discusión de la ley. Y quiero agregar algo más. Nosotros no fuimos parte de ni los expertos, ni los consejeros, no éramos partidos, no podíamos estar. Ninguno de los dos lados nos dio espacio para ser expertos. Pero, cuando se discute esto, no podemos olvidar que la derecha, que fue la creadora de este quién en vez del qué, dice, ok, ya, ¿saben qué? Pongamos el qué. La izquierda no da los votos para aprobarlos, salvo el de una experta que fue Paz Anastasiadio. O sea, se fabricaron el argumento para decir, no, esto atenta con los derechos de la mujer. No es verdad. Esto no afecta en nada la ley vigente. Y aunque la llevaron al Tribunal Constitucional, la propuesta de texto constitucional eleva el quórum del Tribunal Constitucional y lo hace más difícil en caso de que alguien quisiera, en un caso, cambiarlo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Jimena. Dos minutos. A partir de ahora, el equipo en contra. A mí me llama muchísimo la atención la inocencia de Jimena en esto. Yo sí participé, ¿verdad? A diferencia, y consejeros republicanos lo primero que nos dijeron era que iban a presentar, iban a intentar revocar la ley de tres causales. Ayer o hace un par de días, la vicepresidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo que ellos iban a buscar la derogación de la ley de tres causales. Y así vamos. O sea, yo no entiendo a qué viene esta como inocencia de mirar, decir, no, nos dijeron que no. Son los mismos, los mismos argumentos que han usado, no solo para el aborto tres causales, que son, ¿puedo terminar, Jimena? El aborto tres causales han usado sistemáticamente los mismos argumentos en el Tribunal Constitucional. Hoy día hay dos proyectos de ley en la Cámara que van a intentar revocar estos permisos. ¿Sabes lo que significa eso? Esta es una constitución que además establece la objeción de conciencia. Y eso va a permitir discriminar impunemente, va a permitir que niñas violadas por sus familias, por sus familiares, no puedan acceder y no les crean porque les están mintiendo. El objetivo de esto, y declarado explícitamente, me lo dijeron a la cara, es más adelante intentar derogar esta ley que tanto esfuerzo nos ha costado, que Jimena trabajó, que todas trabajamos en que se lograra. Y déjenme decirles una última cosa. Esta norma tiene dos patitas. Una patita es el quién del que está por nacer, pero además hay otra norma que dice que niño es todo ser humano menor de 18 años. Esa norma fue el argumento que el Partido Republicano usó una y otra vez para prohibir, porque esta gente se opuso al divorcio, se opuso a la pírona del día después, se opuso a la interrupción del embarazo a tres causales. Y quieren que ahora les creamos, ahora que cacharon, que se dieron cuenta, que el 80% de los chilenos aprobamos, que en esta situación es gravísima, la mujer pueda decidir, no en todas, estas situaciones. Y así nos vamos a ver. Los dos minutos del equipo que nos contras. Pero ustedes tienen dos minutos como equipo, no dos minutos por persona, Francisco, es necesario que sea eso. Y se pongan de acuerdo. Muy bien, conversen entre ustedes también. No hay problema. Siempre bueno. Somos un equipo solo. Venga el momento de una nueva interpelación. Interpelación. Bonnie Stivisic vuelve con su interpelación. Jimena, Natalia, repitámonos a la pregunta de la señora Evite. Ella preguntaba directamente si se pone o no en riesgo la votación de tres causales. Ustedes han dicho que no respecto del qué y el quién, porque la acotaron la pregunta a eso. Pero yo quisiera tomar algo de lo que dijo Antonia y de lo que han observado varias constitucionalistas. Es obvio que la sola entrada en vigencia de la nueva constitución, si es que fuera aprobada, no vuelve inconstitucional la norma, ¿verdad? La ley del aborto en tres causales. Pero vamos donde podrían generarse los problemas. Uno es el punto de la incorporación de la norma de que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Pero hay otras más. Hay otras más que lo que hacen, y aquí les pido la respuesta fundamental, es que se constitucionalizan aspectos que hasta ahora no estaban dentro de la constitución. A parte de los dos proyectos que ya están presentados. Uno tiene que ver con el niño, el otro tiene que ver con la libertad de conciencia, y ya vamos a ir a eso. Pero también está el hecho de que el Estado ofrecería mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza. Que es un argumento, y Jimena lo debe saber bien, por el recuerdo que hace de la redacción del proyecto, que está contenido en el fallo del Tribunal Constitucional en el voto de minoría respecto del aborto en tres causales. Entonces la pregunta es, ¿hay riesgo mayor en relación a la constitucionalidad del aborto en tres causales con este texto, si se aprueba, que con la constitución vigente? Connie, derechamente la respuesta a esa pregunta es que no. No hay riesgo. ¿Y sabes por qué? Porque lo que dice la comisionada Antonia Rivas, de que aquí se constitucionalizó una norma que define a los menores de 18 años como personas, esa norma ya es ley de la República, Antonia. Esa norma está en la Convención de los Derechos del Niño, que ya es ley en este país. Y con esa norma vigente en Chile se pudo dictar la ley de aborto en tres causales. Natalia, perdona, pero esa norma eventualmente sacada del contexto de la Convención del Niño ha sido usada también para asegurar la titularidad de los derechos desde el momento de la concepción y como argumento contra el aborto. ¿Por qué no ahora que se eleva a rango constitucional? Constanza, Connie, no es una novedad, no es una novedad. Eso ya es ley vigente en Chile y el Tribunal Constitucional, cuando se dicta la ley de aborto en tres causales, no tiene en consideración ni siquiera los legisladores, fíjate, de si lo que el objeto protegido por la Constitución era una persona o era un objeto. No, lo que dice aquí, lo que dice aquí, es que no puede leerse la Constitución de manera absurda, de manera de obligar a la mujer, a una mujer que tiene derechos a perseverar con el embarazo si ha sido violada, si está en riesgo su vida o la vida de el que o quien... Está por nacer. Eso no es lo relevante. Y eso ya es ley de la República, por lo tanto no altera en nada el juicio jurídico respecto de la vigencia de la ley de aborto en tres causales. Yo insisto en que si esto se fuera llevado a través de un requerimiento eventualmente al Tribunal Constitucional que tendría que considerar que eso y el Estado ofreciendo mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza ya tengan rango constitucional, Jimena. No, porque lo que hace el texto en materia de mujer en general no solo es dar derechos políticos, derechos económicos, sino que también instalar algo que hasta el día de hoy no estaba instalado y es la corresponsabilidad y los cuidados. Es más, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando se establecía el tema de los cuidados lo entregaban asociado a la maternidad y nosotros desde fuera no teníamos a nadie ahí para votar. Dijimos, ¿saben qué? Estos son de hombre y de mujer. Pero ese voto de minoría al que yo me refiero, que usa el argumento de los mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad, dice justamente, pone esta alternativa como la alternativa menos gravosa que el aborto en tres causales. Hoy día eso pasaría a ser constitucional. No, Connie, porque esa de cuidados nada tiene que ver con la interrupción del embarazo en tres causales que protege. Yo me estoy refiriendo al fallo del Tribunal respecto del aborto en tres causales. Sí, el fallo del Tribunal. Ese es el voto de minoría. Connie, el fallo del Tribunal decía en relación con la mujer, los derechos de la mujer no se metieron en los derechos del nacituros o del que está por nacer. Y eso es súper relevante porque aquí se trata de mezclar... O sea, ¿descarta categóricamente, Jimena? Absolutamente. Categóricamente que aquí se vuelva eventualmente se abra un franco para... Absolutamente, y quiero además hacer un hincapié en algo, porque aquí desde el otro lado se nos dice, no, ustedes se oponían. Insisto, yo no estaba. Los que se oponían dijeron, ya saben qué, pongamos el qué para que no esté en discusión. ¿Quiénes no dieron los votos? La izquierda. ¿Ustedes pueden entender eso? Pero por estas consideraciones... Es deshonesto. Pero por estas consideraciones... Un minuto, déjenme meter ahora el tema de la objeción de conciencia, a la que aludían ellos también. La objeción de conciencia puede provocar un efecto en eventualmente rebajar la cantidad de médicos que estén disponibles para llevar a él. ¿Qué compromiso asumirían ustedes para limitar la libertad de conciencia en este ámbito en particular? Pero, Connie, hoy día el Código Sanitario ya regula cómo se ejecuta la objeción de conciencia. Y de hecho, como la objeción de conciencia, así como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto, no me permite además ir en contra de otras disposiciones de la constitución vigente, yo no podría discriminar arbitrariamente asilado en la objeción de conciencia, sino que son dos derechos que tienen que conversar y que tienen que ponderarse, es que el legislador justamente en el Código Sanitario lo reguló y dice, mire, si hay un facultativo que tiene una objeción de conciencia para realizarle a usted un aborto, usted no queda en el descampado. Tiene que haber otro facultativo disponible o la trasladaremos a un recinto de atención de salud donde hayan facultativos disponibles, porque los derechos... ¿El Tribunal Constitucional estaría obligado a rechazar un reglimiento en contra del aborto en tres causales entonces con esta nueva constitución? El Tribunal Constitucional es una judicatura. Y sería muy mentiroso de mi parte decirles que está obligado, pero les digo algo, no tiene nuevos argumentos, nuevos argumentos, porque los 18 años ya está hoy día en la ley vigente, porque la objeción de conciencia ya está hoy día en el Código Sanitario respecto del aborto. Se requerirían nueve ministros de los once miembros del TESI, pero la mayoría son tres cuartos. Si se llegara a presentar una, eventualmente, por deliberación parlamentaria, por participación ciudadana, porque se descubre por la ciencia, la necesidad de instalar una cuarta causal para el aborto en tres causales. ¿Se podría? Que para el aborto, en este caso. ¿Se podría? Sin problema. Tendría que legislarse. Y Jimena, usted que ha apelado tanto a las palabras del presidente Frey, él llama a cuidar el aborto en tres causales. Sí, y estamos absolutamente de acuerdo con él, y por eso, desde fuera del Consejo y la Convención, hicimos esfuerzos para el cambio de la palabra. Muy bien, gracias con este visit. Siguiente interpelación. Interpelación. Andrea Aristi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco Vidal, Antonia Rías. Esperando. Sí, pues, porque vamos a hablar de derechos de la mujer, agenda de género, igualdad de derechos en nuestro país, que es una discusión que es bastante más grande que solamente derechos reproductivos. Y ustedes mismos decían que lo que se está votando aquí, lo que se va a votar el próximo 17 de diciembre y se va a plebiscitar, es este texto constitucional. Si se rechaza este texto constitucional, quedamos con la actual constitución. Ese es el camino. Frente a eso, mi pregunta es, Antonia, ¿vamos a quedarnos con una constitución que ni siquiera nos menciona, que nos invisibiliza, donde no se menciona a la mujer? A ver, ¿vamos a preferir eso por sobre un texto que propone algunos avances en materia de igualdad de género? Imagínate lo malo que está que sí, ¿verdad? Así. ¿Cómo se entiende eso? Voy a explicarlo, ¿verdad? Bueno, la constitución del 80 es del... 80. ¿Verdad? Entonces, se menciona una vez la palabra hombres y mujeres en igualdad. Exacto. Pero en este tiempo, nosotros hemos avanzado sustancialmente en legislación. Sustancialmente. Como nunca antes en la historia de nuestro país. En materia de igualdad salarial, que lo proponen ahí, lo vamos a ver. En materia de paridad, en materia de cuidados, en materia de interrupción del embarazo, en materia de no discriminación, y en un montón de materias. Este texto lo que hace es que agarra esas legislaciones, y para que entiendan bien, porque no es fácil de entender, porque por eso es la constitución de la letra chica, ¿verdad? Porque agarra esto y pone el titular. Ya. Pero... Pero lo considera. ¿Ah? Lo considera. Sí, pero le pone un techo. Pero le da un rango constitucional, algo que actualmente no lo tiene. Sí, que a mí me interesa esto, si tiene rango constitucional o no. A mí lo que me interesa acá es que esto no sea un techo y un retroceso en lo que ya hemos aprobado. Pero es un retroceso el que, por ejemplo, porque aquí la propuesta tiene artículos que hablan sobre acceso igualitario a los cargos de elección popular y la participación política en condiciones de igualdad. Ya, por ejemplo, pongamos ese ejemplo. Cuotas de entrada. Cuotas de entrada. Y de salida con una transitoria. Con una transitoria que va a durar como si el problema de la paridad se solucionara en una... Pero se puede entender que sea transitorio. También estamos pensando en una constitución a largo plazo. Sí, pero ese es el problema. Déjeme contarle. En la comisión experta lo que teníamos era una norma que era lo suficientemente amplia para entender que podía haber tanto paridad de entrada, es decir, que en la candidatura hubiera un igual número de hombres y mujeres, como también que pudiese entenderse de salida. O sea, que el Congreso estuviera integrado mitad y mitad. Con esta norma, lo único que se va a permitir es la paridad de entrada, o sea, la cuota. Se va a permitir y se va a obligar. Se va a obligar, pero la otra no va a estar permitida, no va a poder legislarse sobre eso. ¿Cómo? Porque es un techo. Eso es mentira. ¿Se entiende lo que te digo? O sea, yo creo que cuando... Nosotros hemos tenido dos procesos constitucionales, ¿verdad? Que han sido paritarios. ¿Por qué el legislador decide incorporarlo si es que pasan...? ¿No tiene que modificar la Constitución? ¿Y se puede hacer? Sí, bueno. Es que esta es una Constitución. Porque actualmente hemos hecho normas para avanzar en participación política de las mujeres que no están consideradas en la Constitución. Absolutamente. Ni siquiera están dentro de la Constitución. Absolutamente. No importa que tenga rango constitucional porque constituye una portapisa. Es que, Francisco Vidal, ¿importa o no importa que tenga rango constitucional? Porque aquí estamos hablando justamente de un texto constitucional que implica que haya un mandato para que se incorporen ciertas materias en nuestra legislación, ¿no? Tenemos acceso igualitario a los cargos de elección popular, participación política en condiciones de igualdad, se mandata la participación equilibrada en los órganos de los partidos políticos, algo que es fundamental. Es fundamental en lo que se ha ido avanzando y que ha tenido resultados. Ha tenido, no tenemos una situación de paridad política, pero si uno revisa lo que ha sido la historia en las últimas elecciones, evidentemente ha habido avances. ¿Por qué no consagrar eso constitucionalmente para seguir avanzando con ese piso? ¿Y por qué no hacerlo mejor? Porque también uno puede preguntarse... Porque no ha sido lo que logremos superar y que es lo que teníamos en la Comisión Experta. ¿Sabes lo que me dijo a mí un consejero republicano en la Comisión? Me dijo que las mujeres no participábamos y creo que Natalia estaba ahí. Que no participábamos en política porque no nos interesaba, porque no teníamos suficientes ganas. Y sobre esa lógica, sobre esa óptica... Antonia, déjame aprovechar también de escuchar a Francisco Vidal, porque también tiene una opinión al respecto. Usted ha participado en política durante mucho tiempo y sabe lo importante que es incorporar a las mujeres en la participación política, no solo para las mujeres, para los hombres y para el país. Andrea, lo que sucede es que evidentemente toda norma constitucional baja después a la legislación. Es el título, la constitución es el título. Después pasa al Congreso y ahí se legisla. Entonces, es evidente. Segundo... O sea, ¿usted considera que es un avance que se han considerado estas materias dentro de la propuesta constitucional? Es un avance, como hay otros que a mí me gustan, pero uno cuando decide el 17 de diciembre no vota. Mira, el 43 y el 44 me gustan. Upa. El 32 y el 42 no me gustan. Pero uno prioriza cuáles son las materias que le parecen más importantes. Uno ve el conjunto, Andrea. Y en mi opinión, el conjunto, incluso más allá de los temas que estamos hablando, es sencillamente la consolidación. Este texto es la consolidación. El conjunto total o lo que tiene que ver con agenda de género. Uno tiene que definirse primero. Por eso, mi pregunta... ¿Cuál es mi preocupación en Chile hoy día? Francisco Vidal, mi pregunta es, si el texto constitucional, esa evaluación que usted hace es el conjunto de todas las normas, de todo lo que está considerado, o estamos hablando únicamente de la participación de la mujer en las distintas instancias de la vida pública, porque aquí también se considera brecha salarial, salacuna universal. Es decir, hay... Pero déjame decirle, quiero que me entiendas, Andrea. Ah, pero mira, usemos el tiempo al fuego cruzado para seguir contigo, Francisco. Vamos al fuego cruzado y aprovechamos de mantenernos en este tema y luego voy con ustedes porque tengo varias cosas que me quedan pendientes. No, pues no se quedó en el aire si ahora puede responder. Miren. ¿A la Andrea le iba a responder? No, pero sí, lo responde a todos, fundamentalmente al público. A los ciudadanos, a todos. Ya, avanza el tiempo, Francisco. ¿Qué querías decir? Porque Andrea te hace una pregunta bien concreta. Si el conjunto de normas que se presentan para reconocer a la mujer y el tema de la paridad, ¿te parece que es un avance? O sea, mientras más títulos existen, en ese sentido un avance. Pero mi decisión en la urna no es solo un capítulo, es sobre el conjunto. Entonces déjame decirte qué es lo que yo aprecio en el conjunto. Este es un texto que consolida un modelo que segrega, discrimina a los chilenos en salud y en educación, dependiendo de las mujeres. Estamos hablando de las mujeres, porque si vamos a pasarnos a esa otra discusión, nos vamos al otro programa que es como en dos semanas más. Déjame preguntar, Jimena Rincón, el presidente, el expresidente Eduardo Frei, sacó una declaración que por supuesto fue cuestionada por tu ex partido de la democracia cristiana, donde él asume cómo hay que votar respecto de este texto. Y pide mantener el aborto en tres causales, pero corregir normas que como esta, él considera un retroceso. ¿Qué dice respecto a este punto? Bueno, hemos conversado harto con el expresidente Frei. ¿De la primera persona que salió a darle respaldo a Eduardo Frei ante las críticas? Pero uno no lo puede respaldar. No, la primera vez. Por un lado. No, no, no. Y por el otro, no. ¿Qué le dices cuando él plantea que cuestiones como esta son un retroceso? Bueno, Juan Manuel, no es primera vez que respaldo al presidente Frei y creo que es de los hombres más valientes y con más coraje que tenemos hoy día en el país, porque todos andan con la calculadora a ver cuánto va o cuánto no va. Perfecto. Entonces, con mayor razón. Respecto de este tema, y si pudiéramos sentarnos con el presidente Frei a revisarlo, obviamente que a él le preocupa que nadie pueda cuestionar la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. ¿Él le considera un retroceso? No, él dice que podría ponerse ya en riesgo esa norma y obviamente hay que despejar cualquier duda razonable que exista sobre la misma. Pero creo que es importante aclarar respecto de las mujeres, y perdona, porque se han dicho muchas cosas acá. Primero, se garantiza constitucionalmente el salario igual. Tengo preguntas precisas. Está bien, pero es que esto es importante, porque se han dicho muchas imprecisiones. Hoy día la ley dice que tiene que ser igual, pero tenemos 30% de brecha entre hombres y mujeres. Y aquí se establece constitucionalmente. Déjame preguntarte, Natalia, en una cuestión que todavía no queda despejado, ¿por qué si efectivamente no ponían en riesgo el aborto en tres causales? ¿Por qué era necesario cambiar el qué por el quién? ¿Qué protege la vida de quién está por nacer? Y además agregar que todo ser humano es persona, cosa que finalmente no pasó. ¿Por qué era necesario? Mira, Juan Manuel, como te digo, el todo ser humano menor de 18 años es un niño. Eso es lo que dice la norma, ya es ley vigente de la República. Se sube a la Constitución, no cambian nada, no cambian nada. ¿Por qué era necesario cambiar el qué por el quién? Mira, Juan Manuel, sabiendo y teniendo la certeza de que esto no pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, por todas las razones que hemos explicado con Jimena, yo creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo con que el qué o quién está por nacer no es lo mismo que un lápiz, no es lo mismo que una corchetera, no es un vaso, no es un cuaderno, no es un objeto, ¿no? No tiene esa misma categoría y de hecho la Constitución vigente no le da esa misma categoría. ¿El objetivo era bloquear una ley de aborto sin causales? Entonces, Juan Manuel, el objetivo no es el que dicen nuestros contrincantes, que es eliminar la ley de aborto en tres causales, eso es mentira. No, la pregunta es que, la pregunta es Natalia... ¿Bloquear una cuarta causal, una quinta causal? No. Natalia, la pregunta es bien clara, la idea es bloquear la posibilidad de un aborto libre sin causales... No, bloquear no, abrir un debate sobre el aborto libre en Chile, ese mismo que la convención del año pasado le garantizaba como derechos, aborto libre, sin condiciones, sin plazo. Eso es lo que buscaban, ¿quién? Abrir un debate, Juan Manuel, no bloquearlo, porque ese debate se tiene lugar en el Congreso. Así como Antonia Rivas hoy día dice que está bloqueada la posibilidad de que el Congreso legisle una paridad de salida, eso quería, Antonia, perdóname que te lo diga con toda franqueza, es mentira. Y perdóname, perdóname, pero me voy a tomar el tiempo. La ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a candidaturas de cargos de elección popular. El Estado garantizará el ejercicio de la participación... Natalia, la idea es que ellos también tengan tiempo de responder. Sí, pero es que yo no he tenido tiempo para hablar en este espacio. Aquí se dice que la constitución del 80 o la de Lagos bloquea ese partido. Natalia, Natalia, la verdad te pido, te pido por favor, de manera bien educada, aquí por favor deje que el equipo del frente responda. Sí, nos encantaría que nos dieran espacio para... Antonia, tú planteaste algo que queda en una cierta duda, porque Andréa te hacía una pregunta y tú dejas la idea de que no se puede corregir la constitución en caso de ser aprobada. Y efectivamente sí, tiene un cuero más alto que la actual constitución, pero sí se puede corregir por tres quintos. Sí, no, lo que yo dije era que para modificar eso había que hacer una reforma constitucional. Eso no es verdad. Como esta propuesta que está todo el mundo en la Jimena y todos han dicho no, eso lo vamos a modificar, eso lo vamos a cambiar, eso lo vamos a arreglar, una cantidad de reformas constitucionales que yo... Pero me quedan 14 segundos y de verdad quiero decirles, en mi cara me dijeron que estaba en riesgo la ley de interrupción del embarazo. ¿Dónde está el texto? Yo no lo estoy inventando, no lo estoy diciendo, la Natalia tiene ahí el texto abierto, la Natalia habla de la convención, ese es el texto que se previsita y ese es el texto que pone en riesgo la ley de interrupción de transcaso. Tengo alguien esperando en la zona sur, vamos, pregunta desde la zona centro sur, exijo una explicación. Exijo una explicación. En la zona centro sur, en la región del Maule está Felipe Palacio. Felipe. Hola a todos, para quienes vivimos en sur, el alza de los precios, la inflación y el costo de vida nos afecta considerablemente. Mi pregunta es, ¿cómo esta nueva constitución nos va a apoyar o nos afectará negativamente a quienes vivimos en regiones? Muy bien, la pregunta de Felipe responde, dos minutos, el equipo en contra. A ver, Felipe, la constitución no te puede garantizar que aumente el crecimiento o baje la inflación, lo relevante es entender por qué tenemos inflación, después de 30 años en que nadie debatía porque estábamos entre el 2 y el 3 y el 4. Tenemos inflación, ciudadanos, porque nos pilló el COVID y la primera medida de la gente se autodefendió, por así decirlo, y se fue a los retiros. ¿Se acuerdan del 3 retiros? Sígueme por favor la cifra. Los 3 retiros sumaron 50 mil millones de dólares. Y el presidente Piñera, atrasado y todo, ¿se acuerdan del IFE de emergencia? 20 mil más. ¿Ustedes se imaginan lo que significó para la sociedad chilena tener el bolsillo? 70 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto tiene el presupuesto de Chile en un año? 85 mil. Cuando eso ocurrió, la gente obviamente pagó deuda, arregló la casa y también salió a comprar. Y eso generó la inflación. Afortunadamente, este año, con el esfuerzo de todos, la inflación va a terminar en un 5% y el próximo año volvemos, Felipe Maule, volvemos a la situación normal. La compañera quiere hablar, acuérdense que el tiempo es compartido. Solo para que ustedes sepan, nada más, esta constitución hace una verdadera reforma tributaria. Y Pancho después nos va a explicar las contribuciones y las otras normas. Pero hace una reforma tributaria que beneficia, imagínense ustedes a quién, a los que tienen más. ¿Quiénes no pagan contribuciones? ¿Quiénes pagan contribuciones? Los más ricos. Bueno, después nos van a decir que no. ¿Y a quiénes dejamos de financiar? A las municipalidades. Norma preocupantísima. Además, tiene otras letras chicas ahí que establecen que se pueden descontar los colegios y la educación de las personas más ricas en la ley de impuestos, o sea, en el impuesto a la renta. Esto es una reforma tributaria para pagar menos. O sea, vamos a tener un Estado que no va a tener plata para pagar. Tiempo. Voy a preguntarle a Felipe. Equipo a favor tiene dos minutos a partir de ahora. No alcanzo nunca. Bueno, la verdad es que uno se sorprende de la capacidad de invención de lo que no está en el texto. Primero, este es un texto que trae una serie de normas que son bien importantes y que protegen al emprendimiento, al derecho de propiedad, a la libertad de competencia, a la responsabilidad fiscal, a un banco central autónomo, a la corrupción, en fin. Y cuando dicen, esta es una constitución que está hecha por los más ricos, de verdad, no dejo de sorprenderme porque, no voy a nombrar el canal, pero hubo un reportaje hace poquitito de cómo adultos mayores se veían angustiados porque iban a perder su casa porque no podían pagar la contribución. Pancho va a seguir pagando contribuciones. ¿Por qué? Porque el texto constitucional dice que no es para los más ricos. Hoy día, en nuestro país, y este es un dato real, el 6% de todo lo que se recauda del fisco viene de contribuciones. Y de esa gente que paga contribuciones, solo el 23% las paga. La gente pobre, más sencilla, no la paga y los ricos, ¿de acuerdo? La misma norma que tiene el texto la va a seguir pagando. Y las exenciones no van a ser para los ricos, para ser para aquella gente que hace un esfuerzo enorme, para pagar la salud de su hijo, el colegio de su hijo, el colegio subvencionado, que saca adelante a su familia y que no tiene ni un reconocimiento del Estado. Entonces, dejemos de mentir, dejemos de mentir porque esto está en el texto. Y la exención no es para los más ricos. Yo voy a tener que seguir pagando, tú, Pancho, vas a tener que seguir pagando. Pero lo que pasa es que hoy día una persona que se compra una propiedad de 4.000 UEF en Ñuñoa, en La Granja, en Puente Alto, hoy día tiene que pagar contribuciones. Y resulta que no tiene seguridad, no tiene transporte público como lo tienen los que tienen más. Y los que tienen más van a tener que seguir pagando. Entonces, por favor, actuemos con verdad y no con mentira. Puedo yo, puedo yo. Vamos con la interpelación. Pero este es un tema fundamental, pues. Por eso, perdón. Interpelación. José Antonio, ya. Oye, a todos los videos de Mochati les mando un beso. Hay mucha gente de video de Mochati. Pero mire, ya, sigamos con el tema. Sí, bueno, ok, vamos a seguir por ese mismo lado. Bueno, ¿cuántos ejercicios más constitucionales nos vamos a tener que bancar si gana efectivamente el Encontra? Porque no porque la ciudadanía rechace dos alternativas, eso convierte por defecto a la constitución del 80 en una buena constitución. Entonces, si vamos a seguir habilitando conversaciones constitucionales an eternum, la verdad es que vamos a mantener tanto al mundo civil como a la sociedad y como al mundo económico en vilo permanente. O sea, ¿cómo se cierra esto de una vez por todas? Se cierra con el compromiso que hemos asumido, los que vamos a ganar con el Encontra, de cerrar cualquier proceso constitucional a lo menos hasta que se acabe este gobierno, porque no podemos defender del otro. Eso está completamente convencido. ¿Estás seguro que están todos comprometidos con eso? Todos comprometidos, confirma incluso. El Partido Comunista y los comunistas vamos a seguir trabajando porque hay una nueva constitución y ojalá sea a través de una asamblea constituyente donde el pueblo, el real soberano ponga los límites y los contenidos. Programa sin maquillaje, Daniel Jaude, 25 de octubre del 2023. Pero Jaude no representa, no me quiero meter en el olvido de los comunistas. No, pero cómo, pero si tú me preguntas a mí, si me preguntan los que estamos en el Contra, los comprometimos públicamente que este tema se cierra. ¿Cuál es? Lautaro Carmona, nadie dijo que después venía una segunda posibilidad. Podría haber una tercera, podría haber una cuarta, podría haber una quinta. Marco Barrasa nos dice lo siguiente, tenemos que llegar a una nueva constitución legítima de origen y de contenido. Eso está siempre presente y estará presente. ¿Me puede decir con quién usted firmó un compromiso? ¿Antonia? ¿Puedo decirlo yo? Sí. No lo he firmado porque no, no sé si quién, no somos presidentes de partidos. Pero lo dejas seguro y tú aseguro que con el Contra se cierra el proceso. Y a mí lo que me preocupa, porque estamos hablando de esta biblia... Pero a lo mejor para usted se cierra el proceso. A lo mejor se cierra para usted. No, se cierra el proceso ahora. Ojo, ¿eso qué implica? Implica que tenemos que hacer mejoras y reformas al sistema político, a los derechos sociales, a la constitución vigente. Pero Chile ya entendió que cuando un sector... Pero para usted... Solo para terminar, cuando un sector escribe una constitución solo, no sirve. Pero para usted el Partido Comunista es un partido irrelevante, perdón, es el partido más importante del gobierno hoy día. Daniel Jaube fue... Si tú lees la declaración oficial del Partido Comunista, el Partido Comunista declara enfáticamente que el proceso se cierra. Si vas a leer de algunos de ahí, evidentemente vas a encontrar... ¿Cómo de algunos de ahí? Si Daniel Jaube fue precandidato presidencial... Lautaro Carmona. Lautaro Carmona es un parlamentario. Bueno, pero déjame hablarte una cosa. Yo creo que aquí se cierra y se cierra el proceso y el problema es que con él a favor, no solo no se cierra un proceso, porque tenemos una constitución mal escrita, mal hecha, que va a requerir reforma y todas aquellas cosas que deberíamos enfocarla vamos a estar dedicados en la próxima década a defender y a proteger... ¿Usted me va a decir que la constitución de la Comisión Ortúzar es una constitución bien hecha y bien escrita? Está hiperreformada. Ah, entonces ¿también nos vamos a pasar reformando eso? ¿Eh? ¿También nos vamos a pasar reformando la del agua o la del... No, 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 pero si usted le pregunta ella le responde. Lo que pasa es que usted dice, usted dice, si nosotros votamos a favor no estamos cerrando el proceso porque efectivamente queda una constitución mal hecha y mal escrita. Doy el punto. Mal hecha y mal escrita y de un sector. Ya, y usted me va a decir que la constitución hecha por la Comisión Ortúzar es una constitución bien hecha, bien escrita y que representa a todos los sectores. No, yo creo que es una constitución que ahora tiene una gran gracia. ¿Cuál? Que ha sido modificada varias veces y que tiene un cuarón de reforma menor a la constitución que se plantea. Todo lo demás, yo, usted cree que yo hubiera creído en algún minuto de mi vida con todo lo que llevo peleando para tener una nueva constitución que iba a tener que defender un texto peor que la constitución vigente. Yo ese escenario no me lo imaginé nunca, pero aquí estamos. Así de mala, yo de verdad les digo, a mí me hubiera, hice los esfuerzos más profundos y Natalia que me mira con esa cara lo sabe para que llegáramos a un acuerdo, a una constitución mínima. O sea, tenemos una mala, tenemos una muy mala y una mala, dice usted. Una pésima y una reformada que permite, es como, ¿sabes he dicho? Mejor diablo conocido, peor diablo por conocer. Ya, pero igual el diablo vamos a tener que cambiarlo por algún día o alguna vez. El diablo igual lo vamos a tener que cambiar por algún día o alguna vez. O sea, va a seguir la discusión constitucional. Daniel Jaume tiene razón. Pero va a seguir, todas las constituciones se reforman. Todos los países, pues todos los países. Todas las constituciones se reforman. Ya, pero no, pero a través de un mecanismo participativo al estilo asamblea constituyente. Yo creo que ya nos dimos cuenta como chilenos y chilenas que no estamos preparados, no tenemos la madurez para escribir una constitución transversal. El primer proceso nos demostró que cuando lo escribe una mayoría, sale mal y no considera al otro. Francisco está de acuerdo con Antonia. El segundo proceso nos demuestra exactamente lo mismo. Está de acuerdo con Antonia que Chile no tiene la madurez suficiente para escribir transversalmente una constitución. Qué triste. Bueno, hemos demostrado. Yo soy bien autocrítico, ¿cómo no? No, 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 no. Yo le agregué para reformar. A mí, a mí, ¿sabéis cuántas reformas quería yo? Votando nuevo, 12. Ah, mira. Pero, ¿qué es el resultado? La primera convención hizo una propuesta partizana, sustentada en el 78% de los votos que sacó la primera convención. Y esta es igualmente partizana. Vamos a la siguiente interpelación, a Andrea Aristegui. Interpelación. Y, nena, Natalia, hablemos de un tema que yo sé que a la gente le importa mucho, que tiene que ver con la corrupción. Ustedes han hablado en la campaña de la favor de una constitución anticorrupción. Pero si uno lee el texto, ve que solamente hace referencia a instituciones públicas, a funcionarios públicos. ¿Qué pasa con los privados? ¿No hay corrupción en los privados también? Sí. Andrea, mira, tu pregunta es bien relevante. Y hoy día tenemos en dos casos de corrupción dando vuelta casos de corrupción de privados que son condenables y que si se comprueban se tienen que ir presos porque eso es lo que corresponde. Así como de corrupción pública donde se han desviado fondos del Estado para beneficiar a fundaciones de amigos, de personeros del gobierno. Esta es larga y es transversal desde el punto de vista político. Democracia viva, pro-cultura, ¿no es cierto? Tenemos varios problemas. Si me permiten continuar, fíjate que siempre se dice, y esto han ocurrido bajo la constitución vigente, la constitución que nuestros amigos nos llaman a mantener, la que hoy día le dicen la de Lagos, pero sin embargo la comisionada... Pero quedémonos en este texto, Natalia, porque ustedes hablan de un texto anticorrupción. Efectivamente. ¿Qué es lo que se dice? Hoy día siempre decimos que tiene que haber más fiscalización, más auditoría, pero no atacamos las condiciones de base. ¿Sabían ustedes que la encuesta CEP dice que el 70% de los ciudadanos cree que la base de la corrupción en el Estado está en la pitutocracia? Natalia. Efectivamente. ¿Sabes qué hace esta constitución? Déjame porque yo partí con una pregunta. Para contestar la pregunta. Primero, un Estado sin pitutos. No, esa fue mi pregunta. Segundo, mi pregunta fue un control de los recursos que se destinan a los privados. ¿Pero me puedes escuchar la pregunta? Que me estás contestando otra cosa. Principios, si me permites contestarte, te la voy a decir que son los privados. ¿Por qué se eliminó una enmienda del oficialismo? Se rechazó en la comisión de principios donde decía que es deber del Estado y de todas las partes promover y contribuir a erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. A ustedes, que les preocupa tanto la corrupción, ¿por qué no consideraron también a los privados? Es que están considerados los privados. ¿De qué forma? Andrea, mira, te lo voy a decir en varias formas. Hay diversas normas, no solamente con el Estado. Además, no es la constitución vigente, no dice absolutamente nada. Está claro. Pero resulta que en las normas de administración del Estado se dice textualmente, y lo dice el artículo, te lo voy a leer textual, dice que, dame un segundo aquí para encontrártelo, y lo que dice básicamente es que todos los recursos que se transfieran desde el nivel central o de cualquiera de los niveles de gobierno a entidades que son privadas tienen que transferirse previo concurso público, previo concurso público con un mecanismo de rendición de cuentas y con sanciones asociadas al incumplimiento de los objetivos de esas transferencias. De recursos públicos, con lo cual la transferencia que se le hace en el sector privado por parte del Estado, cualquier transferencia, corriente o de capital, corriente o de capital, esas transferencias quedan sujetas a control, a rendiciones de cuentas, a sanciones, y es que no se cumplen y por lo tanto los privados están cubiertos en la propuesta constitucional. ¿Por qué tanto problema, Jimena, en incorporar textualmente ese párrafo donde hablaba de los privados? Vuelvo a mi argumento inicial, yo no estaba en la redacción, así que no tenía problema. Pero no importa, pero estamos acá defendiendo un texto, la pregunta es donde sí están incorporados. No está, la indicación que se hizo se rechazó, es lo que estoy leyendo. La ley establecerá mecanismos adecuados para que las transferencias a sujetos privados. A ver, hay una norma, hay una norma que dice, ya que es deber del Estado y de sus constituciones proteger a los consumidores ante prácticas abusivas y la ley de libre competencia es una de las que hoy día lo tiene y de hecho hoy día se sube a principio constitucional esta materia, por lo tanto sí está consagrado dentro de los principios constitucionales. Pero no de la manera en que se había planteado, ¿por qué? No está en el artículo 108, no en el artículo a la que tú te refieres, está en el artículo 108 que abarca toda la administración del Estado, central, regional y local. Otra de las cosas que se incorporó tiene que ver con una agencia anticorrupción. Así es. Nadie sabe muy bien cómo va a funcionar esta agencia anticorrupción. A ver, hoy día... ¿Cómo va a interactuar, por ejemplo, con el Ministerio Público o con la Contraloría General de la República, que es el organismo que actualmente está mandatado para hacer esa fiscalización? ¿No es más burocracia? ¿No es un eslogan que queda solamente ahí en el papel y después no va a servir de nada? Porque tenemos varios ejemplos de aquello. Sí, hoy día se consagra la institución que no existe hoy día en el país, ¿ya? Y se dice que es lo que va a hacer, en términos generales. De repente a los del frente les gusta que esté detallado, de repente dicen no, tiene que estar solo el principio. Aquí está el principio, está la creación de la institucionalidad y está el mandato para que se aterrice, ¿no es cierto?, cuáles son cada una de sus funciones. Claro, si la pregunta, Jimena, es si era necesario crear un nuevo organismo cuando ya existe la Contraloría, ¿por qué no haber fortalecido en atribuciones a la Contraloría para que pudiera hacer mejor su trabajo? Yo creo que sí que es necesaria y creo que los casos que hoy día tenemos en el ámbito público y en el ámbito privado hacen que sea más que necesaria, no solamente reforzar a la Contraloría, que es algo que también se hace en el texto constitucional, sino que también crear una institucionalidad que no solo coordine, sino que dicte política, establezca objetivos y además sancione. Y creo que eso sí es necesario para prevenir algo que nos está corroyendo en Chile. Aprovechamos de seguir al tiro el fuego cruzado. Hay una cosa que quedó pendiente y que me parece que es importante también de plantear, porque efectivamente si se rechaza el texto que se propone, tú al mismo tiempo, ustedes han planteado en varias oportunidades que esta Constitución actual, se puede reformar y se puede seguir reformando y que tiene un quórum de hecho más bajo que el borrador. 3 quintos versus 4 séptimo que es el que tiene, que tiene entre otras cosas, de una transformación que hizo Jimena Rincón. El tema es que quedamos donde mismo, porque si tú dices que esto genera incertidumbre porque está un borrador que está tan mal hecho que hay que seguir cambiándolo, es lo mismo que con el texto que tenemos hoy día vigente, que también es genera incertidumbre porque hay que seguir cambiándolo. No entiendo esa explicación. No, no, es que el argumento es distinto. A ver, las reglas que tenemos ahora están claras. Hay reglas que hay que incorporar, hay reglas que hay que modificar, tendremos que hacer esa revisión con la Constitución vigente. Con esta Constitución no tenemos, tiene un riesgo de judicialización, es decir, de ir a los tribunales. Las normas son tan ambiguas, tan mal hechas, que todo aquello, por ejemplo, el caso Isapre, bueno, lo van a ver en Isapre, pensiones, salud, educación, porque están normas que son mal hechas. Vamos a tener 15 años de lapso en que los tribunales van a estar llenos de cosas. Y esto pasa con la ley, papito corazón, pasa con las pensiones, pasa con la salud. Antes que se mire el tiempo, porque este es el último bloque. Tengo una pregunta para cada uno, Francisco. Cortito, bien cortito para ti. Hay quienes del socialismo democrático se han manifestado arrepentidos de haber votado a prueba. ¿Tú estás en ese grupo o te sientes orgulloso? No, yo voté a prueba convencido con las reformas. Sí, está bien, pero la crítica de quienes dicen que se arrepienten es que no hubiera un compromiso para reformar. Cada uno asume su responsabilidad. Pero si yo vuelvo al 4 de septiembre, voto de nuevo a prueba. Pero, ¿por qué? Porque ese apruebo tenía para mí lo que es el corazón, que es lo que no tiene esto. Garantizaba el Estado social de derecho. Ahora, también déjame preguntarte, porque el compañero del partido, Matías Walker, ha planteado también votar a favor, pero para reformar. Jimena, Jimena, ¿es partidario de hacerle reforma al texto? Lo que nosotros hemos dicho, lo hemos dicho institucionalmente como demócratas. Pero Matías Walker, en una entrevista, clarito, clarito, dijo que él quería avanzar en la escena de transformación y cambio. Esto lo hemos conversado mil veces con Matías y trabajamos de verdad codo a codo en el Senado que este texto es mejor que el que tenemos. ¿Pero le haría modificaciones luego en el Congreso o así tal cual como está? Yo haría varias modificaciones, pero eso es parte del juego democrático y quiero decirle a mí... ¿Por lo tanto, aprobar para reformar? No, 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 cuidado. Una cosa es que yo quiera perfeccionar algunos artículos y otra es que tenga 12 temas a reformar en la Constitución, son cosas distintas. ¿Cuántos tiene? ¿11? No, no, yo creo que... No, perdón, perdona, pero es que es súper importante esto porque no podemos bajar a ese nivel de numeración. Creo que este texto es mejor que la Constitución del 80. Pero si se le podría hacer mejora, o sea, tiene en su cabeza algunas que sí le haría. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que el riesgo de no cerrar esto, de seguir con la incerteza, insisto, de que en la próxima elección parlamentaria arrasen los republicanos y con cuatro séptimos hagan lo que quieran, la verdad, creo que es mejor este texto que nos da mucha más certeza. Hay quienes han planteado que el verdadero objetivo de este, digamos, proyecto borrador, al final, es convertirlo de nuevo en un plebiscito para el presidente Boric. Y el día viernes en la franja lo vimos en el a favor, que se jodan, citando errores, problemas, dificultades, traspies y todo lo que se quiera. Este gobierno, pero en el fondo, los que están en contra de este gobierno tienen que votar a favor, que se jodan. ¿Es un plebiscito hacia el gobierno del presidente Boric? Mira, Juan Manuel, las constituciones lo que hacen es ponerle límites al poder, es rayarle la cancha al poder, es decirle al poder lo que tiene que hacer cuando no lo hace, cuando no tiene voluntad de hacer. Es ponerle controles a ese poder que hoy día a veces abusa de los recursos públicos. Nosotros estamos llamando a favor justamente para que este gobierno, así como cualquier otro de turno que mire con desidia sus necesidades, que desconozca cuál es la verdadera voluntad ciudadana, no la pueda desconocer nunca más. Y haga lo que tiene que hacer. En este texto, en este texto viene ya establecida una defensoría de las víctimas, una indemnización para las víctimas del terrorismo que este gobierno solamente va a tener que implementar. Pero Natalia... Juan Manuel, yo no ocupo esa terminología. A mí, yo no quiero que nadie se joda, porque todos somos chilenos. Pero ¿sabes lo que sí quiero? En un espacio asignado gratuitamente por la televisión abierta al comando. Es que quiero que los políticos, de una buena vez, se hagan cargo de las necesidades que ustedes claman. Y no la de los políticos, Juan Manuel. Y por eso, la clase política hoy día... ¿Es un plebiscito para el gobierno? Hoy día, este es un plebiscito para decir, ¿se están haciendo las cosas bien? No. Este texto obliga a hacer las cosas bien, sí. Vamos a favor. Jimena, Natalia, lo mismo entonces. Porque desde la derecha particularmente, dijeron que el apruebo, inevitablemente fue un plebiscito, aprobo rechazo sobre el presidente Boric, y que el presidente Boric perdió. Perfecto. Si gana él en contra, ¿es un fracaso de la derecha? Yo te voy a decir una cosa. Si gana él en contra, los únicos que van a ganar hoy día son los que están... ¿Es un fracaso de la derecha, sí o no? ...representando al gobierno. No, es un fracaso. Si gana él en contra, gana... Es fracaso para la gente, para la ciudadanía. Es la ineptitud de la política, que no... A ver, la derecha hoy día está en contra. Ahora, cada uno tiene 59 segundos, 59 segundos, porque... Era un minuto, pero ahora son 59. En 59 segundos. Y parte el equipo a favor, 59 segundos, con argumentos finales. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que esto no se trata de artículos más, artículos menos, interpretaciones, se trata de ustedes. No se trata de ninguno de nosotros. Se trata de si ustedes van a sentirse más protegidos, si ustedes van a por fin poder encontrar respuestas en los temas de defensoría de las víctimas, en los temas de seguridad, en los temas de emprendimiento, en los temas de salud, derecho universal a la salud. Sin preexistencia, sin distinción de género, sin distinción económica. Esto no se trata de nosotros, se trata del país, y poner por primera vez en mucho tiempo al país en el centro. Bien. ¿Y 7 segundos? ¿No lo quiero aprovechar? No lo aprovecho. Está perfecto. No. Vamos al tiro con los 59 segundos hoy. Randoleando. 59 segundos. El equipo en contra. ¿No quieran 7 segundos? ¿Lo puedo aprovechar? No, ya no, ya. Vamos ahora. Sí, vamos a ver. Mira, qué caliente, miren. Yo voy a votar en contra, porque esta tiene unas propuestas que son aberrantes. Escuché que ustedes son de la región metropolitana, ¿no es cierto? Ya. Cuando la derecha quiere, fíjense bien, abolir las contribuciones, quiero decirles que en Bitacura, la comuna más rica de Chile, de cada 100 casas, 98 pagan contribuciones. En Las Condes, donde yo vivo, 95 pagan contribuciones. En Los Espejos, el 3. En Cerro Navia, el 5. En Lomplado, el 6. Así, ¿a quién cresta beneficia eliminar las contribuciones? A Las Condes, a Bitacura, a Lovanechea, a la Reina y a Providencia. A Berrante. Porque les quiero decir, y perdona, Jimena, te lo digo a ti. En tu región, que ella representa, hay 30 comunas. Tiempo. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, vamos a dejar a los indecisos votando, una vez que hayan visto ya este debate, lo dejamos votando. Nos vamos a ir a la pausa comercial, empiecen a votar desde ahora para definir su posición. Los indecisos deciden. Nosotros nos vamos a la pausa, mientras quedan votando, lo mismo en el norte, en el sur también, volvemos de inmediato. El público, después de escuchar solo los argumentos iniciales, así estaba la cosa al comienzo del programa, 42% a favor, 58% en contra. Ese fue el resultado inicial, después del debate, las distintas argumentaciones, las exposiciones, en fin, veamos cómo que va la cosa ahora que han vuelto a votar. Y lo proyectamos aquí también. Un 38% para él a favor, un 62% para él en contra. Hay, por lo tanto, un avance o un retroceso, como lo quiera mirar, de un 4%. Muy bien, renovado aplauso para el público, que estuvieron estupendos. Se portaron a veces mejor que los contriscantes, pero bueno, así es la política. Gracias Francisco, gracias Antonia, gracias Natalia, gracias Jimena, Connie Stivisich, José, Andrea Aristigui, y a ustedes por supuesto para acompañarnos. Viene de inmediato Mega Noticias Prime el día domingo, hasta la próxima semana. Un abrazo, que estén bien, buenas noches. Un abrazo, que estén bien, buenas noches. Un abrazo, que estén bien, buenas noches.